Las declaraciones del ministro Ábalos, secundada también naturalmente por la inefable Carmen Calvo y luego por el propio presidente del gobierno allanando el terreno a los indultos de los condenados por sedición, es un crimen peor que la propia conducta sediciosa. Ábalos, sin que se le cayeran los anillos, viene a decir y afirmó a la prensa que el indulto obedece a una obligación moral de aliviar tensiones. Cuidado con la frase, obligación moral de aliviar tensiones de un indulto. En fin, si alguien estima que indultar lo que ha sido condenado por la justicia, excepcionar la justicia, es una obligación moral, en el caso que sea, desde luego, eso lo único que hace es definir moralmente a quien así lo está expresando. En realidad, lo que pretende el gobierno no es un indulto como tal, sino una amnistía encubierta, ya que generalizando el indulto a todos los autores condenados de esta conducta sediciosa, lo que se persigue es satisfacer a los socios separatistas del gobierno, no tanto perdonando la pena, sino despenalizando el delito. La diferencia entre el indulto y el delito es esa. El indulto lo que hace es perdonar la pena al delincuente. Sin embargo, la amnistía lo que hace es perdonar el delito. Aunque esto se disfraza como un indulto, en realidad, si es un indulto es general, lo que se está perdonando realmente es el delito, no la pena. Y, en consecuencia, estaríamos ante una amnistía encubierta. Las paralelas intenciones legislativas del gobierno sobre el código penal así lo avalen. Ya bastante grave es que existan intenciones legislativas por el gobierno, dado que lo que le corresponde es ejecutar la ley, no legislar, eso le corresponde al legislativo. Pero, desde luego, lo que el gobierno está pretendiendo, o ya ha demostrado su intención, es de rebajar las penas a los delitos de sedición para que les afecte retroactivamente en beneficio al reo y puedan salir a la calle lo antes posible. Esto, en consecuencia, avalan esas intenciones de indultar a los sediciosos catalanes condenados. Si optan por el indulto, de esta manera, aunque sea encubierto y no directamente por una ley de amnistía, no solo por las dificultades jurídicas que ello entraña. Algunos juristas con los que yo coincido, como es el caso de Enrique Jim Bernat Ordeig, vienen a sostener que expresamente la actual Constitución Española prohibiría las leyes de amnistía. Pero, bueno, yo estoy convencido de que eso no sería ningún obstáculo si quisieran hacer una ley de amnistía en tanto la debilitación del concepto ya de por sí raquítico de Estado de Derecho, sino que lo hacen por sus efectos electorales negativos ante su propio electorado, que no se presenta solo al PSOE en Cataluña, sino en el resto de España. Y, en consecuencia, son muy conscientes de que una ley de amnistía, en el caso de Poderse, les llevaría quizás a pagar un serio precio electoral. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que, en términos de política criminal, el indulto es todavía más agresivo contra la legalidad ordinaria que la propia amnistía. Y denota, además, una miseria de carácter absoluto por esa cobardía de no atreverse lo que realmente quieren hacer por voluntad política, que es amnistiar el delito y no perdonar al delincuente. En efecto, y como ya apreciara Bacon, el indulto premia una conducta delictiva e invita a cometerla a futuro a otros, incentivando así el delito. Es peor por eso que el delito. ¿Cómo no van a incurrir nuevamente en delito de sedición los separatistas si cuentan con una perspectiva cierta y segura de que les saldrá gratis? Es natural. Es peor que el delito, por lo que está haciendo es provocar el delito a futuro. Eso sin contar, además, con la desautorización que supone de la de por sí ya sumisa justicia española, dejando sin efecto sus resoluciones. Porque eso significan el indulto y la amnistía. Medidas de gracia, por algo antes el Ministerio de Justicia se llamaba Ministerio de Gracia y Justicia porque tenía en su mano esa excepción graciosa del indulto. Es una medida de gracia excepcionante del monopolio de la función jurisdiccional de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Como digo, mientras la amnistía lo que hace es perdonar el delito, el indulto condona la pena del delincuente. El indulto rompe el monopolio jurisdiccional de hacer cumplir lo juzgado en firme, sustrayendo y excepcionando esa función que corresponde al poder judicial y que se entrega así al poder ejecutivo. La gracia solo la puede dar quien tiene el poder para otorgarla. Lo que ya de por sí, la misma asistencia del indulto, nos pone de manifiesto quién está sobre quién, cómo el poder ejecutivo se sobrepone o se pone por encima del poder judicial que debe acatar esa medida de gracia. Porque quien otorga la gracia es quien tiene la facultad de hacerlo. Por eso su reconocimiento constitucional supone asumir la preponderancia del ejecutivo sobre el judicial y el sometimiento de éste como instancia instrumental de la política. La amnistía, por otro lado, supondría ese mismo excepcionamiento pero por vía de ley, negando el monopolio de la facultad jurisdiccional en favor del legislativo, que en el caso de la amnistía sería quien concedería la gracia. Pero sin representantes verdaderos sujetos al mandato imperativo de sus electores, cualquier ley de amnistía, de ser posible que, como digo, en el actual marco y ordenamiento jurídico es más que dudoso, tan solo sería naturalmente otra farsa más, puesto que todos los poderes se encuentran en realidad unidos y concentrados en uno solo.